Un saludo amigos y estamos nuevamente en otra edición de cuánto cuesta vivir y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de cuánto cuesta vivir en Cuba. Así es, así que señores no se despeguen de su asiento, recuérdate por supuesto darle like, compartir y dejar tu comentario que te pareció el vídeo que estamos por presentar. ¿Cuánto cuesta vivir en Cuba? Cuba es una de esas naciones maravillosas que tienen un misterio único gracias al estigma que se hace sobre la revolución. ¿Pero qué sucederá? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el verdadero precio de vivir en Cuba? ¿Es posible vivir en Cuba? Sí, te contamos que sí es posible vivir en Cuba y existen dos maneras de vivir en Cuba. Número uno, casarte con una cubana o un cubano por supuesto o tener parientes en Cuba para lo cual necesitarás la visa E1 y la visa E2 es para cualquier extranjero que quiera viajar a Cuba y quiera emigrar a ese país, lo puede hacer por medio de todas las embajadas o consulados que tiene Cuba en todas partes del mundo. Así que ya sabes, sí se puede, sí puedes viajar a Cuba y emigrar a Cuba y vivir. Pero comencemos hablando acerca de los lugares bonitos de Cuba. Por ejemplo, hablemos de La Habana. La Habana que es considerada patrimonio de la humanidad. Es uno de esos lugares bellos porque el centro histórico de Cuba, te digo, es una cosa maravillosa. Ese es el primer lugar que todo turista visita en Cuba. Y por supuesto, otro lugar maravilloso es Varadero. Varadero tiene unas playas únicas de harina blanca que sin duda te cautivan y es uno de los lugares más visitados para todos aquellos que andan buscando playas, que andan buscando dónde broncearse, dónde estar disfrutando. Y por supuesto, otro lugar que no puede faltar es Santiago de Cuba. Es que Santiago de Cuba tiene historia, tiene todo lo necesario. La Sierra Maestra es declarado también patrimonio de la humanidad. Es considerado uno de los mejores lugares que visitar en Cuba. No te olvides de visitar el Castillo de San Pedro de la Roca, que es sin duda un lugar maravilloso. Pero comencemos a hablar acerca de cuánto cuesta vivir en Cuba. Y para ello, lo primero que debes de saber es que la moneda de Cuba es el peso y tiene una paridad con el dólar de a uno a uno. También hay que decir que el salario mensual promedio de un cubano es de 34 dólares. Si ya lo escuchaste, 34 dólares. Por lo cual, lo mejor es que tú lleves tu dinero a invertirlo a Cuba y que pongas ahí un buen negocio. Si quieres emigrar, la población son 11 millones de cubanos, la capital es La Habana y por supuesto el idioma predominante es el español. Pero hablemos acerca de cuánto nos puede costar un apartamento para una persona. Un apartamento para una persona puede andar costando unos 150 a 200 dólares, mientras que una casa para tres personas puede andar costando 300 a 400 dólares, por ahí los precios en cuanto a alojamiento. Pero si estás buscando comprar la vivienda de tu sueño en Cuba, el metro cuadrado anda costando 240 dólares. Uno de los precios más económicos de todo el mundo en cuanto a vivienda, sin duda alguna. Y la tasa de interés anual con las instituciones cubanas es del 5.73 en estos momentos. Avancemos a más valores interesantes y hablemos un poco del transporte público. Hay que decir que el transporte es una cuestión bien interesante en Cuba. Tiene el precio más económico de toda América y no estoy seguro, pero me parece que es de todo el mundo. El precio de un billete de ida es solo 10 centavos de dólar, mientras que la tarifa de un taxi es de un dólar. Y el transporte público mensual te puede andar costando en total unos 20 dólares al mes, lo que lo hace bastante económico. Hablemos también del tema de la gasolina. Bueno, la gasolina en litro en estos momentos anda costando 1.15. Eso es lo que cuesta en estos momentos la gasolina en Cuba. Y si tú quieres comprar un vehículo, eso sí, los vehículos son muy caros en Cuba. Esa es una de las dificultades que hay en estos momentos. Y hay que decir, un vehículo promedio puede andar costando 82 mil dólares. Eso es lo que puede costar un vehículo promedio en Cuba. Así que señores, ahí está ese dato. Hay que decir también que en gastos básicos, como en la electricidad, en el agua, en la recolección de basura, vas a estar gastando unos 29 dólares por ahí. Ahora vámonos un poco a conocer lo que es el precio del supermercado en Cuba o la canasta básica. ¿Cómo está la canasta básica? Ya sabemos que los cubanos reciben cierta ayuda del gobierno, pero eso es para cubanos. Pero si tú te vas a emigrar, la cuestión es diferente. Así que tienes que saber todos los precios. Por ejemplo, tenemos el tema del agua. El agua cuesta 96 centavos el litro, el 1.5 litros. La lechuga, 88 centavos la unidad. El kilo de cebolla te puede costar 260. Las patatas, el kilo te puede costar 189. Y el tomate top 27. Más precios a tener en cuenta, por ejemplo, es el arroz. El arroz, el kilo, te puede andar costando 1.41. El kilo de pan te puede costar 0.88. Y la leche en litro anda rondando los 3.20. Como verás, no son precios muy económicos realmente los de la comida, sino bastante parejos con el tema de América en comparación con lo que ya habíamos visto, precios como el transporte público, que era mucho más económico. O la vivienda, que también se convierte en una de las más económicas de lo que es toda América. Y hablemos acerca de cuánto te podría costar salir con tu pareja a comer en un restaurante. Por ejemplo, la comida en un restaurante, la carta en Cuba, para dos personas puede andar costándote unos 27 dólares. Mientras que el menú económico en Cuba te puede andar costando unos 7 dólares. Y la comida rápida te puede andar costando unos 6, 6.50 dependiendo. Pero esos son precios bastantes normales en lo que es toda América. Vamos a ver también el tema del ocio y lo que es la ropa. Vamos a ver cuánto nos puede andar costando. Por ejemplo, la ropa nos puede andar costando unos zapatos unos 65 dólares. Un vestido puede andar costando unos 40 dólares. Y unos pantalones te pueden andar costando unos 40 dólares. Ojo que estoy hablando acerca de valores de marcas conocidas, pero también existe el mercado común en el cual puedes comprar ropa a mejores precios, si no son de marca, por supuesto. Y para terminar vamos hablando acerca de lo que puede ser el ocio. El cine en Cuba es uno de los más baratos y anda costando 1.13 por cada persona, lo que es bastante económico. Bueno, estos son algunos de los valores que tenemos acá y que queremos compartir con ustedes en lo que es cuánto cuesta vivir. Y en esta ocasión hemos estado hablando acerca de cuánto cuesta vivir en Cuba. Recuerda suscribirte, dejar tu like y por supuesto dejar tu comentario sobre qué te pareció el video de cuánto cuesta vivir en Cuba. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau.